el marina que también este vídeo es porque esto no lo bloqueo así que es todo un milagro y ahí en él para los que no saben en el primer comentario les dejo el link del track donde estoy subiendo los capítulos que youtube eliminó así que uno por uno los vídeos que han sido bloqueados del marginal la primera temporada están ahí en el primer comentario así que dale click y va a ver esos vídeos que están ahí subidísimo bueno así que ahora ya vamos a ver el capítulo número 12 nos quedó hondo para el final el otro lunes todo el lunes no y esto qué fue qué pasó aquí mi gente yo no me acuerdo qué pasó aquí recordemos o el chino lo conoce a pastor porque esto es un recuerdo pero de pausa el chino este lo conoce a pastor el chino este nuevo en la cárcel y ahora están haciendo este recuerdo que el mal conoce a pastor me está pero que ando hay dios mío se va a calentar en la cárcel lo bueno que te manda y le entiende no hoy claro en el japonés el chino este sabe que ese es policía y pastor ni se acuerda pastor hace memoria por favor te acuerdas de tejequín este chino lo que pasa si no te rompe el huevo al reggaeton entra en algún boludo a preguntarte algo es algo que va a pasar que va a hacer tú si se acuerda a mí se acuerda A todo tu viste duro Ese chino le va a pegar A todo tu maíz Te han cobrado los huevos Mira Mira que grifo chamba está Me grifo chamba está ¿Ves? ¡Ay, el negocio se vale a pegarse mudo! ¿No está acostumbrándote a la cáncer? ¿Te acabo, te dice? A la cáncer La puerta que da la vida, ¿no? No, no te da que no haga nada. No sé, lo parece que está haciendo el bote. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? No, estoy muy bien. Estirame. Dale, tirame rápido. No, no, no. ¿El chino es Mayda? ¿El chino de ahí? ¿A poco? Saca, el chino Saca. ¿El chino Saca? ¿El chino Saca? ¿Qué es eso? ¿Esto va a ser chino Saca? ¿Me estás a la vez? ¿El chino Saca? ¿El chino Saca te va a dar? Esto me dice estoy rodeando el pelotudo. El chino te va a matar. Mira, mira, mira. ¿Para que te duerma, el chino te mata? ¿No puede venir a ver? ¿No puede venir? ¡Ay, Mariki! Sí, mejor váyanse, váyanse porque el chino este lo va a matar. ¿Y con justa causa? ¿No le pega con justa causa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pia, combina la parte de cuerpo ahí. ¿Cómo? ¡Uh! ¿Cómo? ¡Uh! ¿Porque el chino sabe Kung Fu? ¡Oh! ¿Pastor qué está pasando? ¡Oh! ¡Pastor! ¡Uh! ¿Pastor te dejaste pegar tú del chino? ¡Oh! 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 ¡ Chicos vamos a encerrarme ¿Es que no le dieron la poronca? ¿Mi papá? ¿No te veo más? ¿Sí? A toda la gente está traigo ahí. No sé si es tan buena idea que él llegara ya con el hijo, ¿eh? Hace poco loco que haya allá. De acá se los dejan que se toquen, no, no, como el pizabiz, que en el pizabiz era... No sé, prohibido tocarse. De acá se los dejan. ¿Qué? 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 ¿Qué o qué? ¿Qué? Y no le dieron nada para saber? ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.